¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oigan, no atendió la cama, ya ahorita la tenemos después de hacer ejercicio y todo Pero quería contarles que ayer, 8 de diciembre, salí en Televisión Nacional en Comunidad ¡Colombia! Pues porque ayer en festivo premier de Caracol Televisión volvieron a pasar el paseo de Teresa ¿Será que esto hace repuntar mi carrera? Bueno, nada, me levanté muy feliz porque anoche me contaron eso y hoy me levanté y vi muchas fotos que me mandaron Así que gracias, esa película la amé, esa película fue el principio de muchas cosas, de amistades muy bonitas De conocer personas maravillosas, de reencontrarme con otras, de volver a la actuación a nivel profesional después de muchos años Espero volver pronto otra vez Y nada, vamos a meditar, hacer ejercicio, bailamos, nos bañamos y pa' clase Bueno, y la canción de hoy la mandó Carmen y es Valiente de Betusta Morla Así que ¡a bailar! Para clase Amigos, les llegamos a clase Así que vamos a entrar a training, luego habrá cenas y ya luego nos vemos vosotros otra vez Bueno, acabamos de llegar a la casa después de clase, la clase estuvo muy movida, muy, muy, muy movida Hoy acabamos de cenas, la próxima semana tenemos lo de Shepard, así que tenemos que prepararlo El ensayo lo vamos a hacer más tarde por Zoom Vamos a calentarnos el resto de arroz con pollo, a fritar las otras yukitas que nos quedaron Y nos hacemos ese almuercini y nos ponemos a working, working, working Ya nos falta solo la miniatura y vamos a cuadrar muchas cosas que hay que cuadrar Así que a cocinar, bueno a calentar Ay, me encanta mi nariz Bueno, updates del día Y nos pusimos a, pues como a dejar el tendido en un solo tendido Porque tenía los dos, por lo que venían mis amigos de Barcelona Empezamos a arreglar eso, a separar la ropa Para dejar unas cosas en remojo, para lavar otras Y separar la ropa toma su tiempo Todos los oficios de la casa, uno le quitan todo el tiempo del mundo Iba a ir a ver una obra de teatro de un amigo Pero no alcanzo porque tengo ensayo a las nueve y media de la noche por Zoom Entonces pues no alcanzo a ir a la obra de él Así que espero ver mañana con ellos Deje unas cosas en remojo Ya estoy lavando las camisetas porque las de fútbol las lavo primero a mano Y algunas no las meto a la lavadora, otras sí Ahorita voy a ponerme a hacer el script de Peterburg Y del estudio de Peterburg Y luego traduzco todos los scripts que ya hice Y después de eso me pongo a hacer el guión de cracks Que estoy esperando a ver si Manu dice que hay video o no hay video hoy traducido Y bueno, nos peinamos y todo eso Sí, grabamos La gripe y mis clases de actuación Hoy solo quiero dormir Pero bueno, ahí yo Qué golazo acaba de hacer el Villarreal Acaba de hacer Dani Parejo No entiendo por qué la cámara últimamente tiene ese parpadeo No sé qué es Pero qué golazo Este fue el partido que se suspendió ayer Porque estaba lleno de nieve allá Así que bueno Qué golazo Sí, pote golazo O sea, de túnel y todo Amigos, oigan me voy a ver el peinado así desde la mañana Me gustó como se me ve este peinado Ya terminamos de editar Hoy cogí esta pelota de espaldar Porque hoy no quería Tengo tanto frío que estoy aquí en la cama Hiper arropada Vamos a editar cracks oficial Y luego cracks Colombia Y luego tenemos la reunión del ensayo Cada uno Yo por la información que hemos tenido de este señor Es que no se me ocurre nada mucho más creativo Que Cambiamos lo de cracks Ya acabamos la reunión Ahí estamos enviéndolo de cracks Colombia Y estamos viendo el Guerrero Pacífico Ay, hay que comernos nuestros chocolates Bueno, ya nos desmaquillamos Ahora nos vamos a comer nuestro chocolatillo del día de hoy Día nueve Una media Bueno amigos Hoy ya nos vamos a dormir Vamos a descansar Porque en serio estoy muy cansada de mi clase de actuación Quería decirles que gracias por acompañarme en esto Que aquí estoy con mi desorden Porque tengo ya todo preparado para irme a la mañana Y nada Darle gracias a la vida por hoy Por Por la vida Por poder vivir, respirar Y creer Y por aquí Por este momento Por el momento en el que vean este video Gracias Nos vemos mañana ¡Gracias!